Motos que ya no valen la pena, sus precios se fueron por las nubes, no han cambiado nada y no les agregan nada que justifiquen su precio. Empezamos con una que siempre me gustó, la Gitzer 150 SF, lo que hace unos años costaba unos 48 mil o 50 mil pesos, siendo una moto muy bonita en diseño, buen motor, de inyección electrónica. Ahora con este nuevo cambio de color cuestan 65 mil pesos, exactamente lo mismo que la CB190R en colores Repsol, que igual no vale mucho la pena, a menos que las compres por su diseño y ahorro de gasolina. Hay que reconocer que son muy hermosas con consumos más que aceptables, que rondan los 40 a 45 kilómetros por litro. Suzuki tiene unos retoques en la pantalla y conectividad móvil, ahora tendrás el smartwatch, el intercomunicador y la moto conectada al teléfono. Ya no puedes salir a rodar para desestresarte, tienes que ver mensajes y llamadas entrantes, incluso en el tablero de la moto. Lo harán por cubrir una necesidad inexistente o porque es más barato dar eso que prestaciones reales como el ABS. A lo único que quiero conectar vía Bluetooth mi teléfono es la bocina del tianguis para escuchar a los cadetes de Linares. El dispositivo de Bluetooth está listo para ayudar. Para estas dos motos existen opciones como la Pulsar N160 o Hero Hunt 160R, que son mucho más económicas y ofrecen mejores prestaciones. Por aquí abajo te dejo los precios porque me dio flojera anotarlo. Buscas una moto de trabajo que sea fiable, aguante estar de sol a sol y sobre todo que tenga buen consumo de gasolina. Definitivamente no estás buscando la Tool 125 de Honda. Con su precio de $31,000 pesos te sale más rentable ahorrar un poco y comprarte la Twister 125. Teniendo mejor estética, llantas sin cámara, lo que conserva el aire en caso de ponchaduras. Su iluminación un poquito mejor, es más alta, al menos con un freno de disco, motor refinado y consume poca gasolina. Tiene un precio algo elevado de $36,000 pesos. Pero si quieres algo por el mismo precio que sea 100% dirigido a esclavizarse, puedes probar la Eco Cargo 150 de Hero. Siendo prácticamente una calca de la Honda Cargo. Lo mismo, pero más barato. Con menos presupuesto, la Ignitor 125 con valor de $28,000 pesos. Tampoco puede faltar la recomendación de la poderosa FT 150 de Italica. Si bien la calidad de Italica no es algo a destacar, vibra mucho a comparación de todas las motos mencionadas. Si se trata de trabajar, destacan en eso. Aparte que terminan pagándose solas, más rápido que otras motos. Y sus repuestos son mucho más baratos. Su precio, $18,900 pesos. ¿Te gustan las doble propósito? Buscas fiabilidad para justificar algo exageradamente caro. Y lo mejor de todo, modelo 2022. Si tienes $124,199 pesos, puede ser tuya la Yamaha XTZ 250. Coronándose como la doble propósito del segmento. Más cara, menos potente, eso sí, fiable en motor. Una pena que sus plásticos no puedan decir lo mismo. Si pasas por lodo, se raya. Si pasas entre ramas, se raya. Si en terracería le cae polvo y se lo quitas, se raya. Si la miras feo, se raya. A pesar de tener una iluminación LED, está más de adorno. Hay peregrinos que van a ver a la Virgen con veladoras que alumbran más que el faro de la XTZ. Una mejor opción sería la XR300, que es mucho más barata. $107,500 pesos. Con un cambio de halógeno a LED, ya están a la par. Tiene mejor desempeño que la XTZ. Podría decir también la nueva Bistron SX, pero tiene un carácter más straight que doble propósito. Aún así, también es una excelente opción. Consciente que su suspensión no tiene tanto recorrido como la XR o XTZ. Su ABS doble canal es perfecto en carretera, pero en terracería puede ser algo intrusivo. A menos que lo logres desconectar, de manera consciente. Su precio actual es de $100,000 pesos. ¿Te gustan las Custom, Chopper o Bober? Para tener ese estilo de cuarentón divorciado. Te presento la más inútil, cara, denigrante y poco práctica. Dinamo Chopper 250. Vamos a empezar por lo menos feo a lo más feo de esta moto. Su diseño. Si cumple con parecer una moto vieja. Pocos o casi ningún plástico. Tiene amortiguador en el asiento porque literalmente no tiene amortiguador posterior. Es en serio, no lo tiene. Vamos a tratar de justificarlo diciendo que es algo radical en el estilo Custom. En donde las modificaciones se llevan al extremo. Vamos a suponer que es por eso. Por lo delgado del asiento no creo que sea muy cómodo que digamos. Es minimalista por no decir austera. Puntos buenos son sus frenos. Y cuenta con transmisión de 6 velocidades. Al ser puro chasis, motor, llantas y nada de plásticos. Los repuestos no serán problema. Ahora si viene lo malo. De entrada es Dinamo. Eso es un atentado a la dignidad. Motor 250 centímetros cúbicos. Carburado. No tiene patita de arranque o crán como lo conozcan en tu país. Produce 15 caballos de potencia. Otra vez, motor 250 centímetros cúbicos. Que produce la asquerosa cantidad de 15 caballos de potencia. Con una autonomía de 25 kilómetros por litro. Lo peor es que algún subnormal dijo. Mira esta moto no genera potencia y traga mucha gasolina. Ya sé. Le pondré un tanque de gasolina de 6 litros y medio. Haciendo cuentas, con el tanque lleno hasta vaciarlo por completo. Recorres apenas 162.5 kilómetros. Dinamo te está vendiendo una moto con estilo retro aventurera. Entre comillas. Queriendo ser como una custom viajera. Que no corre nada. Con un motor asmático. Que se tomaría el tanque de gasolina en una sentada de un viaje medianamente largo. Pero como cereza del pastel. Su precio es de 42 mil 900 pesos. En este caso no hay recomendación o alternativa fija para esta moto. Porque toda su competencia es superior en todo aspecto. La TC 250 cuesta 42 mil pesos. Thunderstar de evento 38 mil pesos. Y es más moto que la chopper de Dinamo. Cualquier custom de otra marca a ojos cerrados. Puedo decir que es mejor.